La tarta de chocolate. ¿Y los va a soplar los dos? Chicos, café de olla. Café del campo. ¿Para mí también? No lo tenía, aparte de la... ¿Cambiaste la ropa? Ya la tengo bien. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo lo han tenido yo que me pude cambiar? ¿Me pude cambiar mi ropa? ¿Qué? ¿Qué? ¿El anís? ¿El anís? ¿No va a estar por el viento? ¿Qué hace? No creo que va a estar encendida. Oye, cafetico de olla, ¿eh? Yo también quiero uno. ¿Pero uno? ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que seamos todos hoy! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien!